Estoy emocionado de anunciar hoy que el Dr. Miquel Gion y su equipo han usado nuestro telescopio espacial espacial para determinar que hay en realidad 7 planetas de Earth que orbitan el cerca de TRAPPIST-1 de cerca de 40 años. Esto en un sistema solar que se encuentra aproximadamente a 40 años luz del nuestro. Al menos 3 de estos cuerpos se encuentran a una distancia habitable de su sol con condiciones muy similares a las de la Tierra, lo que podría significar la existencia, uno, de agua y dos, incluso la existencia de vida extraterrestre. Yo soy Uriria Sierra y así, así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Three of these planets, marked in green, are in the habitable zone where liquid water can pool on the surface. In fact, with the right atmospheric conditions, there could be water on any of these planets.